Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche, y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo lo mate Aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie Porque yo soy una gálgola, de noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, seo, maná de bola Las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, seo, maná de bola Las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda convertido en el perreo Esto es pa' las nenas de España, que en el auto los cristales empañan, eh Cuesta por misioneo y la hazaña, su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela, le gusta capela, pero la de Chile, duro me lo pide Perreo pa' las nenas, pa' que se activen Si es tan bellaca, dejo que me hostiguen, eh Pero una body, tiene algo que me mata Ella nunca pide salir, enro en la brecha, se arregata Tengo una de México, que llama si bebe mezcal De día se hace la santa, de noche le da con pescal De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, seo, maná de bola Las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailo, seo, maná de bola Las mujeres se dejan envolver, reggaeton de moda convertido en el perreo Yo sigo saliendo de noche, soy una gárgola original Con el tiempo me hice más fuerte, de moda no va a pasar Yo sigo siendo una gárgola, sigo activao' y no me llegan todavía Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día Yo sigo siendo una gárgola, sigo activao' y no me llegan todavía Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día Que la noche está ajena, para un buen perreo, ella quiere beber botelleo DJ no le quita el reggaeton, que lo que quiere es perreo, que le pongan dulzateo La nena quiere reggaeton, pesao' del que manda, la disco se revuelca cuando mueve esa falda La nota la motiva que se suba la falda, aunque salga en el nachac, yeah Hoy brindamos porque tú, esta noche serás para mí, suéltate sin pelearme Mujeres, discoteca y maleanteo Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, manoteo, hola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda convertido en el perreo, hola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, manoteo, hola Las mujeres se dejan envolver Desde el reggaeton de moda convertido en la cerveza En el perreo, oh, oh, oh Yes, en el perreo, oh That's round Jews are called around a Andi no está loca De mala barata La fucking maravilla, eh Nosotros somos la pelea de la alcalá Generación en generación Afro Chaco